Salceros y amigas salseras, si usted me quiere escribir al Facebook, quiere ver mis videos en YouTube y a la misma vez agregarme al Twitter Saoco Sweet y ahí está Sweet Antillano. Voy a saludar con mucho cariño a dos hermanas que están en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York se encuentra Sandra Valdeón. Sandra Valdeón hace poco, tu hija. Vaya, sentimiento bien profundo. Y Erika Henao, las hermanitas Henao y Valdeón en la ciudad de Nueva York. Ellas son de la ciudad de Medellín, son dos damas preciosas, muy encantadoras, muy unidas, muy salseras. Y tienen un artista, amigos televidentes, que les encanta a ellas dos y les gusta a muchos salseros. Este hombre que le rinde el tributo al gran legendario escantante de Ray Barreto, un hombre que estuvo con el grupo Nietzsche y varias orquestas. Y el homenaje se lo hace Jen Collazo. Repítelo para ustedes dos en la ciudad de Nueva York, de parte de Sweet Antillano. ¡Vaya! Un caso social es mi tema. ¡Vaya! ¡En caso de los 100 pasa ojo! ¡Vaya! ¡Pasa ojo! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vaya Lula! 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 ¡Vaya Lula!